60 minutos de juego tocó Rebic viene a buscar la pelota, juntarla Chalanoglu, juega para Castillejo Castillejo, centro es la tanque no, Rebic, gol GOOOOOOOL sí, 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 de Milan GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Milan, de Milan, ante Rebic lo hizo, gana el local 16 minutos segunda parte, 1 a 0 siempre fue un poco mejor Milan y siempre le costó esto era una jugada donde Buffon estaba muy adentro del arco creo que así como uno tiene que hablar de las brillantes intervenciones del arquero en jugadas anteriores aquí quedó prácticamente sin margen de acción después de la llegada de Rebic que inclusive no le pega bien el centro de Samu tenía como destinatario a Zlatan Ibrahimovic la pelota queda holgada para él y Rebic muy atento siempre muy focalizado en el partido la engancha casi con el talón para ponerla junto al palo de un arquero que insisto estaba muy debajo del arco y y y